Las 10 canciones en español del 2017 con likes en YouTube. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme. Criminal, recriminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal. Es mejor olvidar y dejarlo así, échame la culpa. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando.